Mientras el doctor Gustavo Petro propone expropiar las fuentes de empleo, va al Cauca a amenazar con expropiaciones a las únicas buenas fuentes de empleo que tienen, que son los ingenios, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez proponen empleo de calidad sobre tres bases. Austería en el Estado, cero corrupción en el Estado, cero mermelada a los congresistas, menos impuestos a las empresas y a medida que se bajen los impuestos a las empresas, simultáneamente mejor salario mínimo para los colombianos. Es una propuesta de construcción de empleo de calidad, muy distinta a la propuesta del doctor Petro, de ese camino chavista de expropiar las únicas fuentes de empleo que tiene el departamento del Cauca. Mala señal. El desarrollo no es como nos lo pintan en los medios de comunicación. El desarrollo no es como dicen los grandes burócratas y oligarcas de Colombia, que hay que esperar a que un gran empresario de pronto llegue y cree la empresa donde se van a emplear todas las multitudes de Colombia, habría que ponerle una especie de vela como se le pone a la Virgen María para que los grandes capitales vinieran a desarrollarnos a nosotros, el pueblo colombiano, que según ellos no es capaz el mismo de desarrollo. El desarrollo económico o el progreso de una sociedad es como cuando la mamá le dice a uno, mi hijo, siendo uno adolescente, usted se está desarrollando. Mi hija, cuando la niña ya se vuelve adolescente, usted se está desarrollando. El desarrollo es un desenvolvimiento de lo que está dentro de uno y de pronto florece. La flor es el verdadero símbolo del desarrollo. Por eso el desarrollo, incluido el económico, es como un florecer de los pueblos. Está en nosotros mismos, no viene de afuera. Es aquí, es con la gente de esta plaza y con los que no están en la plaza, en donde se puede pensar cómo se desarrolla el norte del Cauca, el Cauca, el río geográfico del río Cauca. Es una manera así de pensar democráticamente y tiene que ver con cosas que incluso hemos leído todos los días en la Biblia. ¿Cómo se acaba la desigualdad social en Colombia? Si hay unos que lo tienen mucho, solo miren ustedes que aquí nomás, donde queda en Cauca, allá, ¿cierto? Bueno, ¿de quién es sin Cauca? ¡Dilalule! De Ardila Lule. ¿Ardila Lule es dueño de algún canal de televisión? ¡Dilalule! Él cultiva caña en sus tierras, que se transforma en azúcar, que va a la gaseosa, que son de él, y cuya publicidad se transmite en RCL. Él tiene sus congresistas, su partido político, su candidato a la presidencia de la República. Él no apoya a Petra, él no apoya a Petra, él apoya a Duque. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo como un caso concreto. Porque el negocio de la gaseosa, en el fondo, envenena al pueblo colombiano. Porque a partir de usar un agua que es limpia, un agua, tranquilos que ese dron es de la campaña, a partir del uso del azúcar en la gaseosa, nuestros niños tienen graves problemas de nutrición. Habitantes de Pasto se mostraron a favor de la prohibición de un día a la semana de la venta de gaseosa en escuelas y colegios del país, como una estrategia del Gobierno Nacional para evitar más casos de obesidad en los menores de edad. Consultados en las calles de Pasto, los habitantes dijeron que más allá de la prohibición, se debe regular la venta de bebidas azucaradas que provocan en el país el sobrepeso de las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Eliminar gradualmente las comidas ultraprocesadas, reemplazar las bebidas azucaradas por agua. La población que está en esta plaza está en la parte más baja de la escalera de la desigualdad social. Y la pregunta es cómo acabar la desigualdad social. Alguien diría, Petro, lo que quiere es expropiarle las tierras a Ardila Lune. Lo dicen en las cadenas, lo dicen por allí en los chismes. Mientras el doctor Gustavo Petro propone expropiar las fuentes de empleo, va al Cauca a amenazar con expropiaciones a las únicas buenas fuentes de empleo que tienen, que son los ingenios. Se lo cree hasta el mismo Ardila Lune. Él cree que yo le voy a expropiar las tierras de Incauca. Porque sería una manera fácil estadísticamente, no fácil políticamente, de disminuir la desigualdad social sobre la base de quitarle a los ricos sus cosas. Nosotros no estamos pensando en eso. Lo que estamos pensando de los ricos, efectivamente, es que paguen bien, de acuerdo a la ley, sus impuestos. Y a medida que se bajen los impuestos a las empresas, simultáneamente, mejor salario mínimo para los colombianos. Lo que estamos pensando de los ricos, efectivamente, es que paguen bien, de acuerdo a la ley, sus impuestos. que no los evadan, que no es negativo para una sociedad y sobre todo para los niños, que, por ejemplo, la gaseosa tuviera un impuesto y el agua potable no. Que la gaseosa tuviera un impuesto y la leche no. Porque sería la manera de estimular que el niño, en vez de envenenarse tomando gaseosa, prefiriera el agua potable, prefiriera la leche. Esto sería lo lógico, el sentido común. Yo preguntaría aquí, Puerto Tejada, ¿tiene agua potable? ¡No! 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 Entonces, entonces, estamos en una profunda irracionalidad económica, política y social. Porque mientras se saca el azúcar de la caña para producir gaseosas que envenenan, en este mismo territorio se usa el agua, es para ese veneno y no se usa el agua para producir el agua potable. La gente. Las cosas, por su orden, no es que Petro les vaya a expropiar, es que si hay un agua en la región, ese agua tiene una primera prioridad. Antes que el agua para un negocio, es el agua como derecho fundamental, fuente de la vida para el pueblo que vive en la región. Primero el agua para la gente, después sí, si quieren, el agua para producir no solo los alimentos, sino inclusive las azúcares que se producen en esta región de Colombia. aquí estamos hablando entonces de una injusticia. Si el uso de la tierra fértil va para producir un veneno y se usa el agua para ello, entonces están dejando a la gente sin sus derechos fundamentales, sin el agua. Eso se llama injusticia social. Es por eso y por otras razones por las cuales Colombia es la tercera sociedad más desigual del planeta. Ahora, si Petro no va a expropiar a los que más tienen, entonces ¿cómo se va a producir una disminución sustancial de la desigualdad social en Colombia? No miremos para arriba, miremos abajo en la sociedad. la forma es cómo se enriquecen los pobres. No es cómo se empobrecen los ricos. Que se queden con su sustico ahí porque no los vamos a empobrecer. Es cómo se enriquece el pueblo pobre. Cómo deja de ser pobre. Cómo disminuye la distancia hacia las capas de la sociedad colombiana que hoy gozan del bienestar y de un buen vivir y que no son la mayoría del pueblo es una minoría. Ese es el punto. Y si yo quiero ahondar en esa propuesta, si la Colombia humana lo que quiere es disminuir la desigualdad social, encuentro una manera para enriquecer a los pobres y es en la Biblia y me disculpan en la Biblia en el versículo 19 tercer capítulo del libro primero el Génesis ustedes encuentran un lo siguiente te ganarás el pan con el sudor de la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!